El alcalde del Centro Poblado de la Natividad señaló la falta de recursos por los que atraviesa su comuna. Miguel Flores refirió que al no poder incrementar su presupuesto, el municipio provincial dejaría de realizar los descuentos respectivos, por lo que ahora recibirán 20.000 soles cada tres meses. Es un gran problema que tenemos para mis trabajadores, pero tuve una reunión el martes pasado con la señora L. Maldonado, la gerenta, y nos dio la única, entre comillas, solución, es que no nos va a cobrar, no nos va a hacer el descuento los dos o tres trimestres que quedan del año, o sea que todo este año no nos van a descontar, porque nos estaban descontando de los 20.000 que nos daban trimestral, nos descontaban y nos dan 12.000, y nuestra planilla mensual es de 10.000 mensuales, y de esos 12.000 para tres meses no alcanzaba. Pero ahora, hablando de la reunión que hemos tenido, ya no nos van a descontar, así que nos van a dar líquido los 20.000. A partir del mes de febrero, enero, sí nos han descontado, solo nos han dado 3.300, que es una burla, que no alcanza para nada, para 10 trabajadores. El alcalde del centro poblado señala cuenta con ocho trabajadores en su comuna, y por el bajo presupuesto, ellos están impagos desde hace ocho meses atrás. La solución que se ha planteado para poder incrementar el presupuesto es que los vecinos de la natividad paguen sus impuestos. Tenemos ocho trabajadores, cada uno gana 1.200, saca su cuenta y sale casi 10.000. Mis trabajadores están impagos debido a eso, ocho meses. De mi parte yo no me preocupo, yo no quiero cobrar hasta que ellos se cobren, porque yo veo la situación de ellos, tienen familia, tienen muchas cosas que mantener y están impagos. Yo tampoco he cobrado, pero yo no digo nada, en mi caso yo ya estoy reservando aparte. Sí, hemos incrementado, hemos pedido 240.000 soles anuales, pero nos han rechazado. Nosotros ya le hemos dicho que ya han pasado 10 años y tiene que haber un momento. La señora era malonada, la única solución que me ha dado es que yo tengo que mover a mis trabajadores, en parte tienen razón para que ellos salgan a fiscalizar todo lo que es natividad, licencia de construcción, porque nosotros no podemos cobrar. O sea, tengo que tratar que la gente natividad deposite más dinero acá a la provincial, y si ellos ven que hay más ingresos, recién nos van a aumentar. O sea, con un poco de, ¿no? Me está presionando, en otras palabras. De igual forma, Miguel Flores refirió a estar solicitando obras para sus vecinos, como son el cambio de redes de agua, la construcción de una loza deportiva, pistas y un barque recreativo para los niños. Sí, yo hablé con el alcalde hace como tres meses, desde que yo entré, le pedí obras de impacto, lo que tiene que ser en actividad, y ya está aprobado, y no sé por qué no lo han hecho, es que toda la actividad tiene que cambiar las redes de agua y las pistas. Usted puede ir a la actividad, las pistas son las más antiguas, con más huecos en todo Tango, no hay veredas, eso es lo principal. Y otra cosa que le he pedido, y ya está avanzando, eso sí, es que nos va a hacer una loza deportiva con grasa sintético y tachado que queda en nuestro mismo municipio. Ya han ido los ingenieros, yo estoy detrás de eso, ojalá que lo cumpla. También he pedido un parque recreativo para mis niños, porque en actividad, ustedes pueden ir, no hay ni una loza deportiva en toda actividad, nosotros en actividad estamos casi 20.000 habitantes, y no hay ni una loza deportiva, solo hay una que está un desastre, y en parques recreativos no hay ni uno. El que está, está todo oxidado, roto, puede ver hasta muertos, como ya hubo hace tiempo acá, y ya he mandado documentos para que los saquen o los arreglen, y hasta ahora nada.